Libérennos, déjenos ir a casa y no estamos enfermos. Esos son los gritos desesperados de un grupo de salvadoreños retenidos en un hotel de su país desde donde denuncian que ya llevan un mes encerrados tras dar negativos a las pruebas de COVID-19. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que muchos podrían estar contagiados. La mayoría de ellos llegaron de otros países. Gracias por ver el video.